Bueno, mi nombre es Jorge Izaguirre, soy cirujano especializado en intervencionismo endoscópico de todo el tubo digestivo. Lo que hemos realizado por primera vez en San Luis fue una colangioscopía transoral con un sistema que se denomina SpyGas. Este procedimiento, esta tecnología con la que cuenta el Hospital Ramón Carrillo, nos permitió en este caso poder tomar una biopsia, poder ver no solo la enfermedad del conducto biliar, sino también poder tomar una biopsia y aclarar un diagnóstico que hasta ese momento era incierto. Bien, el objetivo principal de este procedimiento es aclarar el diagnóstico, esto se llama estrechez o estenosis indeterminada de la vía biliar, ese sería el objetivo, poder ingresar a la vía biliar por un método, digamos, por un orificio natural, que en este caso es la boca, poder ver directamente y una vez que uno ve puede tomar biopsias. Y que eso es muy importante porque eso nos permite aclarar el diagnóstico anatomopatológico, entonces cuando existe esa duda que no se puede aclarar por otros métodos o que los otros métodos tienen una baja especificidad para poder determinar cuál es el diagnóstico, esta tecnología, SpyGas, que es una colangioscopía a través de la boca, nos permite hacer eso. Esta tecnología que tiene el hospital, la posiciona como de los pocos hospitales que tienen esto en el país, no solo en tecnología, sino también en recursos humanos que se necesita para poder llevar a cabo todo este tipo de procedimientos, y posiciona al hospital y al servicio de cirugía, en este caso al hospital en definitiva, en uno de los planos más importantes desde el punto de vista de diagnóstico y terapéutica a nivel nacional.